Bienvenidos al canal de videos de comohacerpar.com En este video te mostramos como hacer tus propias gomitas azucaradas Una golosina que le encantará a los niños Los ingredientes necesarios son 400 gramos de azúcar 1 cuarto litro de agua 2 sobres de gelatina sin sabor 1 sobre de gelatina del sabor que quieras Y azúcar para decorar En una cacerola colocamos el agua, el azúcar y la gelatina sin sabor Cocinamos a fuego medio mientras revolvemos con una cuchara de madera de forma constante Cuando hierva añadimos la gelatina con el sabor elegido y seguimos revolviendo Una vez que comience a espesar bajamos el fuego y seguimos mezclando durante 5 minutos Transcurrido el tiempo volcamos la mezcla sobre un molde y dejamos reposar por 12 horas Espolvoreamos un poco de azúcar sobre una superficie Tomamos porciones de la mezcla y pasamos por el azúcar espolvoreada Y así de simple habremos creado nuestras propias gomitas azucaradas Si te gustó este video te invitamos a dar clic en me gusta y a compartirlo También puedes suscribirte a nuestro canal de youtube o redes sociales Y visitarnos en comohacerpara.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!